Hola chicos, bienvenidos a unos bien jugados, jugando con taillel Aquí está papi, por supuesto Hola chicos, bienvenidos, hoy les traemos un juego nuevo en el canal ¿Cómo se llama ese taillel? Super Mead Vo Voy Vo Re Ver Exactamente, se llama Super Mead Super Mead Boy Forever Nosotros ahora estuvimos jugando, pasamos los primeros 7 niveles De el mundo de Creeper Grob ¿No tan? Si Pero bueno, vamos a empezar de nuevo Para que ustedes los puedan ver, vamos a hacer los primeros 3 niveles Aunque ya os hagamos todo Aunque ya os hagamos todo Aunque ya os hagamos todo Pero para que ustedes lo vean, no hemos olvidado de subirlos Así que vamos a arrancar Aunque ya os hagamos todo Si, acá tenemos a los personajes que son Mead Boy Te le falta un diente, ¿no? Si Pero tiene que ser otro Y el otro, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Le Si No, no, ¿cómo se llama abajo? No Van Da Ge Di Van Da Bien 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 Bueno, elegí que con cual vamos a jugar, Tai Mead Boy Con Mead Boy Bueno, no, no Acá, vamos a hacer los primeros niveles Contále a los chicos, ¿qué tiene Mead Boy? Ya Contále a los chicos ¿Qué pasa, Tai, si te agarra la sierra? ¡Pedé! ¡Pedé! ¡Mira, mira, bebe! Vamos, tenemos que ir saltando, pero no agarren la sierra Es un poco sanguinario, ¿no? Sí, mirá, me estoy llorando así ¡Mira, bebe! Muy bien Tenemos que llegar desde el punto rojo al punto rosa Que está al final Este En la introducción del juego Muestran que a Mead Boy Y a Que al Pareja, al personaje rosa Le secuestran el bebe, no Tai Y Entonces Mead Boy va al rescate Y tiene que pasar una serie de aventuras Que están a diferentes niveles Para poder rescatar a su bebe Y sabe quién es el malo No, quién es Pues ese Ese Ahí está, mirá Ese es el bebe que yo le decía, chicos Que lo secuestraron Está pegando estrellitas y corazones Ey, mirá Me enojó, de verdad, bueno Es lo que le decía el chico ¡Vamos! Oh, las sierras se pillen de mucha sangre Estaba hecho, perdón Parece que estoy bien Me enojó, que chico Eh Eh Y ahí cuidamos ¡Ese es el bebe! ¡No! Y ahí se encuestran Dale, dale, dale Al final de cada De cada nivel Nos muestra la reflexión De cómo nos fue Ahora estamos en el nivel número 2 ¿No, Tai? Es divertido, chicos Es muy divertido Pero muy salinario Sí, pero Está difícil Y es difícil, ¿no, Tai? Sí Oh, unos hongos Los hongos malvados ¿Cómo hizo eso? Está Bien, está bien Vamos Vamos, amigos Espero que les guste el otro contenido Si les gusta No olviden darle like Suscribirse Like a la campanita Compartir mi video Para que no Se te haya un nuevo video Exactamente Muy bien Suscribirse Darle like Activar la campanita Y compartir Dejar su comentario ¿Qué les parece este juego? Oh, perdimos ¿Cómo haces para lanzar los puños? ¿Lo lanzas solo? Con el X Ah, con el X Nivel completado Si te agachas Va El puño Mira, lo multiplicó Sí, lo multiplicó Este es el nivel número 3, chicos Ya perdimos ¡Ah! Aquí 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 Bien ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí estamos, amigos! ¡No! ¡Wow! Una especie de mosca Mosca mutante, ¿no? ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suvimos muy cerca! Esos tongos malvados Mira, muchas tierras que se rompen Se rompen toda esa tierra, es de verdad, está bien ¡Muy bien! ¡Dale! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Es difícil saltar! ¡No! ¡Perdimos! ¡Es difícil! ¡Es que se equivocó! ¡Bete! ¿Quién? ¿Meas? ¿Meas? ¿Meas voy? ¿Se equivocó? ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Destruzó esa sierra! ¡Sí! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡Casi! ¡Eh! ¡Ahí! ¡No caímos! ¡Tenemos que llegar desde el punto rojo de abajo al punto rosa! ¡Sí! Vamos a ver si lo logramos amigos Espero que les guste nuestro contenido Si les gusta algún juego, algo que quieran que juguemos Déjenlo en sus comentarios Y lo estaremos subiendo ¡Vai! ¡Así! ¡Así! ¡Oh! ¡Maché mi cabeza! ¡Maché mi cabeza! ¡Sí! ¡Sí! ¡Están todas rojas las sierras! ¡Vamos! ¡Toy está! ¡Ah! ¡Casi! ¡Los mató esa mosca! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Los hongos! ¡Ey! ¡Oh no! ¡Está re difícil eso! ¡No! ¡Sí! ¡Los podrás lograr! ¡No! ¡Los podrás lograr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Qué le vas! ¡Completamos el nivel número 3! ¡Sí! ¡Chicos! Estos han sido los primeros 3 niveles del Mead Boy ¡Sí! Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse a la campanita Compartir mis videos para que no se pierda un nuevo video Muchas, muchas gracias por mirarnos Así Hasta la próxima chicos Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!